Tu Foro de Bolsa con los Pacos, episodio 25 Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa El podcast donde compartimos, consultamos y comentamos todos juntos estrategias, técnicas y noticias de todo lo relacionado con la bolsa y la inversión pero como siempre señores, en familia Paco, muy buenas tardes, ¿estamos por ahí? Muy buenas tardes, don Francisco, aquí estamos ¿Quién es el que ha saludado? Yo lo conozco ¿Qué tal, Paco Pepe, cómo estás? Muy bien, por aquí andamos, pasando calorcito Mucho calor, mucho calor, una semana dura, un cuanto a calor, desde luego Sí señor, sí señor Oye Paco, quiero empezar como empezaste tú la semana pasada, pero esta vez te la tengo que ver a ti Enhorabuena porque la clavaste, dijiste que esta semana viene una corrección y desde el jueves estamos corrigiendo todo De hecho, a mí, ayer a media jornada, me saltaron todos los stops, me quedé listo, con una acción y ya está Bueno, no pasa nada Vamos a ver, el día 16, para nuestros familiares, digamos así Publicamos cómo van a ir las grandes americanas, cuáles eran sus niveles y qué es lo que podían hacer Vimos la reacción.com, que sirvió de cachondeito en el podcast último Y dijimos que esos niveles eran de corrección Por otro lado, estoy viendo que las manos fuertes se están preparando para una subida Porque lo que tenemos de la Market on Glows, que lleva nuestro compañero Juan Pues ha subido por encima del nivel de cero Quiere decirse que está preparándose una subida, ¿vale? Yo creo que durante un par de días se puede, vamos a ver, vamos a empezar, si acaso, un poco seccionando Una cosa, Paco, yo te interrumpo Sí Va a ser, vamos a ver, ¿estamos teniendo una corrección del canal alcista o se está iniciando un canal bajista esta semana y va a haber una corrección a primero de semana del canal bajista que se está iniciando? Vamos a ver, el Nasdaq corría dentro de un canal Se salió por la parte alta y a posteriori lleva 4 o 5 días que está bajando y ha llegado hasta la parte baja del canal Lógicamente aquí no lo podemos ver, pero vamos, se describe perfectamente Ha sido tocar la parte baja del canal y ha empezado a remontar un poco Vale Bien, esa parte baja del canal no llega a ser ni el 23.60 de corrección Yo en los análisis que les hice a todos nuestros compañeros les dije que primero vendría una bajada después una subida para que la gente dijera aquí no ha pasado nada simple ha sido una simple bajadita de nada y esto va a seguir otra vez su camino y cuando todo el mundo esté dentro arrearán el bajón que tiene que ser por lo menos a un 38.2 sobre los 10.000 para el Narda para que nos entendamos y si pierde el 3.160 al Standard & Poor's las posiciones cortas entrarían de los CTAs, de los fondos, etc. etc. y podrían apoyar un poco más la bajada en caso de que eso se produjera Rotura de canal alcista Rotura de canal alcista por parte del Narda todavía no se ha producido pero yo creo que se va a producir es muy probable que llegue ahora suba sobre los 10.650 que engatuse otra vez a toda la gente que se vuelvan a meter y entonces pegarle el arreón a la baja de verdad romper ese canal y entonces nos tocaría trasladar otro canal a la baja y yo creo que puedo hacer una corrección sobre los 10.000 y algo aproximadamente estamos hablando de una corrección hombre, estuvo en 11.000 una corrección a 10.000 estamos hablando de un 10% vale pues es una corrección normalilla y corrientita y a la gente le va a escocer sobre todo a muchos que no tienen como te ha pasado a ti no tienen sus stops colocaditos y aguantan y aguantan y aguantan y esto va a subir ¿cómo que lo que me va a pasar a mí? a mí me va a pasar lo que tenía que pasar yo he ido subiendo en el canal y me se ha estado ajustado pero hay mucha gente que eso no lo sabe hacer ¿vale? y entonces le van a pillar y como ya ahora va a descansar va a subir otra vez está todo dibujado está todo perfecto delimitado lo pusimos el día 16 de nuestro foro y lo tienen perfectamente claro en cuanto a mercado americano mercado europeo yo al mercado europeo le veo al DAX todavía una pequeña bajadita y creo que puede tener el nivel de soportes importantes pues mira ahora la verdad es que no me acuerdo me tocaría mirarlo pero sí que puedo hacer referencia al DAX perdón al DAX al IBEX IBEX escocer y escocer bastante ¿vale? de todas maneras yo creo que igual que estoy diciendo para los indices americanos lo puedo decir para los indices europeos pueden dar un rempingo al alza es decir aquí no ha pasado nada para después dar el arreón el arreón final ¿vale? lo que estamos hablando los niveles del DAX yo estaba hablando de niveles de 12.000 pues te digo 12.600 desde 1.650 sí sobre los 12.600 podría estar vamos a ver que no pierda esos niveles porque entonces sí que ya estamos hablando 12.500 más bien para el DAX si nos perdiera 12.500 12.400 podríamos irnos sobre los 12.000 11.800 no creo pienso que va a haber un respingo al alza en la semana que viene entonces pues ahí lo dejamos Paco esta semana si te parece pensamos hablar de un tema que eran las penis los chicharros pero lo vamos a dejar para cuando tengamos más información porque tenemos unos screens que estamos desarrollando en nuestro laboratorio para analizar estos esta familia de valores los que los que valen menos de 5 euros en la medida que algunos de las familias algunos de los que formamos este grupo nos lo está demandando lo tenemos en el laboratorio estamos investigando estamos viendo resultados y cuando lo tengamos lo vamos a sacar y lo vamos a sacar bien preparado vamos a ver si es verdad a mí es un mercado que para mí es nuevo entonces yo para hacer probaturas no digo que no sea un mercado el de las penis tan válido como el de las blue chips como tan válido como cualquier otro y si uno se especializa perdón se especializa en este tipo de mercados yo sé tratar un valor valga 5 como valga 5.000 y tengo mis screeners hechos tengo mis indicadores hechos y puedo analizarlo y aquí ya venimos a hablar del tema especial dime es que no sigue ninguna lógica lo hemos estado viendo y es que no sigue ahí voy ahí voy no sigue mira todo tiene su lógica vale lo que pasa es que no se la hemos encontrado pero hay que buscarle le vamos a poner la trampa le vamos a poner las trampas a ver si pica algún día pues el ratoncito viene se va a comer el queso le cogemos por el lo tenemos estudiando y lo estamos haciendo muy bien yo además yo soy muy caborrón entonces pues lógicamente yo insisto 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 y vamos a ver si llega un momento que le podemos sacar algún provecho pero está en estudio de todos modos Paco Pepe podemos hacer referencia a un principio que yo he aplicado en mi empresa si eso lo tengo pendiente porque ese va a ser el tema fuerte de hoy la ley de Pareto si pero además yo la exageraba vale porque lo que te da la rentabilidad lo que te da las ventas lo que te da los márgenes lo produce el 10% normalmente a Pareto dice 20% y el 80% es el complementario es decir con el 80% puedes cubrir costos y lo que realmente te da dinero es el 20% del restante y yo hacía mucho hincapié tanto a mis comerciales como a la gente de la empresa y demás que había que cuidar muy mucho a una serie de señores y a una serie de parámetros que son el 10% de lo que hacía que la empresa pudiera ir a ganancias o pudiera ir a pérdidas el 80% es complementario por eso digo y esto lo podemos aplicar al trading y como lo podemos aplicar porque el 10% realmente son las operaciones bien hechas bien meditadas bien estudiadas de medio largo plazo y el 80% son complementarias y ahí hijo mío entre las penis puede entrar cualquier cosa pero eso puede perdona Paco cuando dices el 10% te refieres al 20% porque estamos hablando al 20% 20% efectivamente porque para esto es 80-20 20% de nuestras operaciones sí pero yo aquí le daría la vuelta y cogería 80% del capital para el 20% de las operaciones y el 20% del capital para el 80% de las operaciones darle la vuelta es decir lo gordo lo importante mi cartera de que se compone de X pues el 80% de X son para operaciones serias bien planteadas y bien llevadas y el 20% de mi capital lo voy a destinar a experimentos a esto a lo otro a especializarme pero yo para especializarse uno cogería el paper trading cogería el trading virtual y probaría 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 y probaría pero a Pareto no nos lo dejemos en saco roto porque para mí es un me sirvió muy mucho en mi empresa y creo que puede servirnos incluso para el trading bueno Pareto era ingeniero sociólogo economista era de todo creo recordar de finales del siglo XIX aproximadamente sí sí yo lo estudié cuando la mili se hacía con lanza pero bueno las cosas no por antiguas quedan en en desuso bueno pueden quedar en desuso pero no en cuanto a validez la validez es perfectamente válido hoy como lo fue en su día este hombre fue de finales creo del siglo XIX correcto y estamos en el 21 y yo sigo pensando que en todo en los almacenes en la distribución en las ventas en los beneficios en los clientes a donde lo apliques verás en la vida misma el 20% de las cosas son importantes el 80% complementarias dediquemosle a ese 20% nuestro 80% de atención yo Pareto lo aplico en dos cosas que a lo mejor a los oyentes no les interesa una a nivel de estudios que yo estudiaba para una asignatura con un 20% de esfuerzo que dedicase a una asignatura yo sabía que sacaba un 80% de resultados si quería sacar un 10% en la asignatura debería esforzarme un 80% más con lo cual no me compensaba yo prefería en mi tiempo dividirlo un 20% asignatura otro 20% asignatura B otro 20% asignatura C con lo cual todas las asignaturas salían con un resultado óptimo no me dediquaba todo el tiempo a una porque la otra si no me cepillaba eso en cuanto a los estudios a nivel empresarial pues más o menos el mismo camino yo sabía que un 20% de los clientes me daban el 80% de la rentabilidad de la compañía eso es igual y a nivel de trading que es lo que nos interesa a los que nos están escuchando tenemos que tener en cuenta que el 20% de las operaciones son con las que tenemos que acertar y ese 20% de las operaciones nos van a dar los resultados y los beneficios que queremos obtener es decir vamos a fallar el 80% de las mismas e incluso podemos hacerlo pero si tenemos un profit factor 1 a 5 estamos ganando pasta es decir el trading no tenemos por qué acertar más del 50% de las veces para ganar dinero podemos acertar menos veces y ganar más pasta ¿y cómo lo hacemos? pues señores muy sencillo aplicando el método que damos en la escuela trabajando con nuestros ATR colocándolo donde nos dice el sistema y ya está hoy en el foro estamos hablando de bueno es momento de entrar porque se está produciendo la corrección etcétera etcétera para arriba y abajo yo he contestado digo yo no voy a pensar si es momento de entrar o no entrar para eso tenemos nuestros indicadores y nuestros screens que lo hemos trabajado ya que nos digan ellos lo que tenemos que hacer y ya está para eso es el método de la escuela y seremos pareto óptimos bien es decir yo creo que debemos de planificar perfectamente nuestras operaciones esas 15 o 20 operaciones de las 100 vamos a poner que sean las que hagamos esas 15 o 20 son las que nos van a dar los resultados finales más claro que el agua mientras tanto podemos hacer diabluras experimentos etcétera etcétera que tenemos con nuestro 80% del capital realmente al final seremos ganadores consistentes y es de lo que se trata no se trata de otra cosa de lo demás experimentos ahora me pongo largo ahora me pongo corto ahora me meto el índice ahora voy a hacer no sé qué esos son me voy a divertir me voy a divertir voy a pasarlo bien voy a perder 100 aquí 200 allá o 3000 aquí 2000 allá cada cual a su nivel lo más importante operaciones perfectamente planificadas cuando te han saltado los stops qué quiere decirse pues que el mercado está en contra de tus operaciones llegará un momento que nosotros sabemos perfectamente dónde tenemos que entrar tenemos definidos perfectamente los puntos cuando el mercado se ponga en esa dirección los indicadores de mercado en orden primeramente indicadores de mercado están favorables correcto segundo cómo están los índices pues están mejor han cumplido las expectativas que nosotros le damos tercero qué sectores son los que están mandando y cuarto cuáles son los valores más fuertes dentro de esos sectores mercado sector valor pues ya está si es que no hay más si es que eso eso son eso es nuestro 20% de paleto ¿vale? el resto experimentos bueno pues ya Paco hoy yo me voy a aventurar que como dijimos en podcast anteriores que nunca damos consejos pues hoy me voy a mojar y voy a dar dos consejos que nos lo ha recomendado un oyente del podcast el primero lo has dicho tú ya que es trabajar mucho en demo trabajar mucho en demo y lo digo la tercera vez trabajar mucho en demo los experimentos con gaseosa y en demo y cuando vean que funcionan seguir en demo y ya cuando tengamos confianza pasar a real y el segundo consejo que doy y que también nos lo ha comentado uno de nuestros oyentes es llevar un diario de lo que hacemos llevar un diario de lo que hacemos sé que es difícil yo lo hago eso es fundamental porque entré en esta operación efectivamente rompió resistencia rompió soportes los indicadores estaban de esta manera el tal no sé yo que sé todo apuntarlo todo hacer una captura de pantalla y gané o perdí porque me retiré cuando no debía subí el stop cuando no correspondía hice lo que no tenía que hacer y por eso me salió mal la operación efectivamente lección aprendida punto y no se vuelve a cometer ese rol repito trabajar en demo y llevar un diario de operaciones y yo creo que con esto y pareto Paco por hoy podemos dar por finiquitado ya el tema ¿qué te parece? muy bien me parece perfecto Paco Pepe pues la semana que viene yo creo que ya empiezas vacaciones ¿no? sí bueno el viernes que viene si os quiero me tomaré una mañana o a lo mejor una mañana y una tarde de vacaciones no, me imagino que por lo menos el fin de semana ¿no? sí, creo que sí probablemente sí pero bueno aunque esté de vacaciones lo que tiene esto es que siempre estamos online siempre estamos pendientes de todos y contestando todo lo que nos dice nuestra familia porque yo creo que nadie da tanto por tan poco ¿eh Paco? nadie da tanto por tan poco la generosidad es nuestra regla por lo que efectivamente y bueno y aquí estamos el que quiera escucharnos nos tiene Spotty en iVoox ah y ahora hemos subido también a una plataforma nueva que es Google Podcast que bueno vamos a ver cómo sale Paco un placer hablar contigo como siempre y bueno y nos vemos la semana que viene si os quiere ¿vale? igualmente Paco Pepe no venga un abrazote otro para ti pásalo bien Paco Pepe